Llega una camioneta de CFE a tu domicilio y te dicen que tienes que hacer una revisión a tu medidor y a tu instalación eléctrica. En ese momento no sabes, pero están iniciando un proceso de verificación que al cabo de algunas semanas va a finalizar con una multa o con un ajuste de facturación. Que en algunos casos puede significar tener un adeudo con CFE por miles de pesos. Hola gente de YouTube, soy Javier Quesada, abogado. El día de hoy les voy a platicar sobre las dudas más frecuentes con respecto a las multas de CFE o ajustes de facturación. Así que si quieres saber que es un ajuste de facturación o si es posible anular las multas de CFE u obtener la reconexión del servicio eléctrico, debes mirar este video completo. Pero antes de iniciar, si tú conoces a alguien a quien esta información le pueda ser de utilidad, invítalo a ver el presente video, compártelo y suscríbete a este canal. Y si deseas una cita de asesoría por videollamada con un servidor, para ayudarte a solucionar tu situación, recuerda que puedes agendarla desde la página web jqabogado.com Recuerda que podemos tomar tu caso sin importar en qué estado del país te encuentres. Dicho esto, comenzamos. 1. ¿Qué es un ajuste de facturación? Básicamente es cuando la CFE realiza una revisión a tu medidor o a tu instalación eléctrica y determina que existe una conexión ilegal o que por determinado periodo de tiempo no se ha facturado toda la energía eléctrica que has consumido. Entonces, la CFE, mediante algunos cálculos, determina casi mágicamente cuánto es el adeudo que tienes por toda esa energía eléctrica que no fue facturada. Y el documento donde te hace saber el monto de la multa o de la energía eléctrica no facturada se llama oficio de ajuste de facturación. La CFE te dará el aviso para que realices el pago dentro de los siguientes 3 a 10 días de haber recibido la multa y en caso contrario te realizará la suspensión de servicio eléctrico. 2. ¿Es posible anular los ajustes o multas de la Comisión Federal de Electricidad? La respuesta es que sí es posible realizarlo. Y esto porque en México contamos con derechos como consumidores mismos que se encuentran plasmados en el contrato de servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Es ese contrato que firmamos al ir a contratar y del cual rara vez nos dan una copia. Ese contrato se llama contrato de adhesión. Como les comentaba, en dicho contrato tenemos derechos, por ejemplo, ser avisado previamente del día y hora que se realizará la inspección con la finalidad de ser presente, tener testigos y firmar el acta correspondiente. Si esto no se cumple, la inspección es nula y la multa o ajuste de facturación que se genera es ilegal. Y es por eso que es posible cancelar la multa una vez que sea determinado. Y para ser sinceros, este procedimiento rara vez se realiza de forma correcta. En la mayoría de las ocasiones, las personas solo se enteran que han sido multados al recibir el oficio o la multa por parte de CFE. Lo que hace posible pelear la cancelación de esta multa y obtener un resultado a tu favor. Si me cortaron la energía eléctrica, ¿es posible que me reconecten mientras se lleva el procedimiento? Sí, es posible mediante el pago de una fianza proporcional a la cantidad que le pretenden cobrar. Pero debo ser muy claro, esto debe ser dentro del procedimiento para nulificar o cancelar la multa, lo cual es un juicio oral mercantil. Cuatro, si me multaron y pagué el ajuste de facturación para que no me cortaran el servicio de energía, ¿es posible recuperarlo pagado? Sí, es posible recuperarlo. Y se realiza mediante el mismo juicio oral mercantil que ya comentamos. Y es muy importante que sepas que tienes hasta 10 años para realizar el proceso para recuperar el monto que haya pagado por concepto de la multa o ajuste de facturación. ¿Puede tomar mi caso si no estamos en el mismo estado del país? Sí, sí podemos defenderte sin importar en qué ciudad o estado de la república te encuentres. Eso es posible ya que los juicios contra los abusos de la CFE se hacen en línea mediante la plataforma del Poder Judicial de la Federación. Pues bien, por el video de hoy ha sido todo. Te recuerdo mi nombre, soy Javier Quesada, abogado. Nos vemos en el próximo video.